Hoy en día por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte estamos pegando unos cartelones, unos cartelones donde indican efectivamente de manera para concentrar al ciudadano qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer y también ninguna situación es para el conductor. Porque bueno, pues estamos viviendo una contingencia y que yo creo que con estas medidas preventivas que se hacen por parte del gobierno del Estado y por parte de las organizaciones de transporte, pues queremos contribuir a que las unidades sean seguras. Hoy en día hacemos marchas forzadas, yo creo que de aquí al viernes nosotros terminamos de hacer la campaña con todas las rutas del Estado. Tenemos un padrón nosotros de 6 mil rutas en todo el Estado. Hay que hacer una gran alianza entre los ciudadanos, las organizaciones transportistas, el gobierno, porque no queremos que nadie se contagie. Lo más rápido posible que podamos salir de esta contingencia será el éxito que podamos tener.